Nuestro abuelo ya empezó con muchas luchas y en la misma situación seguimos nosotros los nietos, los hijos, siempre seguimos en la lucha contamos nuestro territorio relevado con carpeta técnica no tenemos respuesta favorable desde el estado, tampoco del municipio los privados siempre vienen avanzando más dentro del territorio relevado y estamos haciendo nuestro reclamo ante el gobierno queremos la regularización de la tierra para la comunidad que reconoce que dé antitud de la propiedad comunitaria que estamos pidiendo respeto al artículo 75, inciso 17 de la ley constitución nacional nosotros tenemos nuestro producto de las chacras pensamos buscar una forma de mostrar nuestro conocimiento de las luchas sobre el territorio traer nuestro producto para que los pueblos, para que las ciudades vean que las comunidades también trabajamos, que tengamos una respuesta favorable para la comunidad y si no tenemos que seguir poniéndonos de pie, seguir luchando hasta que se solucione Este momento nosotros pasamos muy difícil las comunidades Bocayate porque tenemos muchos problemas porque el tema de territorio tenemos muchos conflictos de las comunidades, pensamos por mis hijos y mis hijas que viva, que viva la comunidad tranquilidad, queremos tranquilidad, no queremos pelear por territorio estoy muy triste pero igual pasamos poco a poco defendemos nuestro territorio ojalá que se reconoce el gobierno, el estado que reconocía nuestro derecho tenemos carpeta técnica, relevamiento y nunca nos quiere reconocer y no quiere saber de nosotros tenemos esperanza para luchar hasta último